Yo me vi haciéndome ilusiones Pintando corazones en el aire Romántica Y me vi perdiendo la razón Dándolo todo por amarte Romántica Romántica Ay, niño, con el trabajo que a mí me ha costado Llegar a donde he llegado Pagar a vengas tú, hacerte el enamorado Ay, niño, con el trabajo que a mí me ha costado Llegar a donde he llegado Pagar a vengas tú, hacerte el enamorado Él quería mi dinero Y yo solo quería su amor Él quería mi dinero Y yo solo quería su amor Tú diciendo que me amabas todo el día Yo tengo el cuerpo caliente Pero cabeza fría Qué bobería la tuya De venir a enamorarme a mí Y me vi perdiendo la razón Y me vi perdiendo la razón Firmando cheques para darte Y toda romántica Ay, niño, con el trabajo que a mí me ha costado Llegar a donde he llegado Llegar a donde he llegado Pagar a vengas tú, hacerte el enamorado Él quería mi dinero Él quería mi dinero Tú quería mi dinero Y yo solo quería su amor Yo solo quería tu amor Él quería mi dinero Y yo solo quería su amor Ay, niño, con el trabajo que a mí me ha costado Llegar a donde he llegado Ay, niño, pagará vengas tú, hacerte el enamorado Ay, niño, y con el trabajo que a mí me ha costado Llegar a donde he llegado Ay, niño, pagará vengas tú, hacerte el enamorado